Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, estamos acá para convocarlos, invitarlos a participar de lo que va a ser la cuarta fecha de Maipú en concierto, este ciclo de música popular que en esta cuarta fecha le da lugar al tango. Así que con la presencia de Guillermo Fernández, que engalanará el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana con todo lo que es Guillermo Fernández, esta voz de más de 50 años conectado con el tango y cantando tango, así que tendremos el placer de contar con este cantante en la localidad de Maipú para poder disfrutar del tango. Este cantante, Guillermo Fernández, nacido, como bien decimos, en San Telmo, en el barrio San Telmo, en Buenos Aires, engalanará el escenario del día sábado 10 de junio, en este mes que siempre queremos tener el tango, un mes que recuerda a la figura de Carlos Gardel. Así que bueno, será una noche placentera, una noche linda para compartir. Estará también, seguro van a estar presentes algunos bailarines del taller de tango, a cargo de Manuel Marín, para tener una noche a pleno con la música y la danza en el tango, este arte tan nuestro, tan argentino y tan popular. Para seguir con las fechas del ciclo, este mes vamos a contar también con el folclore, este folclore surero, este decidor, Adrián Maggi. En el mes de julio lo haremos con Gabriela Pochinki en la ópera, en lo que va a ser la vigilia del 9 de julio. En el mes de agosto va a estar Ángela Irene, para ya ir cerrando lo que va a ser el mes de septiembre con Coti. Así que bueno, siempre convocando, convocando de este ciclo, este hermoso ciclo que ya lleva más de 12 años en nuestra comunidad y que ha ganado tanta cantidad de público y por lo cual ha elegido este escenario de la sociedad italiana por la dimensión que tiene la importancia de los maipuenses, tener y compartir de esta buena música y como siempre en la diversidad. Que todos a lo largo de este ciclo que va de abril a septiembre tengan un compositor o un ritmo o un músico que sea del agrado. Así que bueno, esperarlos, esperarlos a Maipú en concierto 2017, este sábado 10 de junio en el Teatro de la Sociedad Italiana. Bueno, en el marco del 10 de junio, esta fecha significativa para los argentinos con referencia a las Islas Malvinas, estará presente el Teniente Coronel Filippi de la Base Aeronáutica de la ciudad de Mar del Plata, quienes con todo su equipo brindarán una charla para los colegios secundarios en él, en las instalaciones que gentilmente la directora Nazarena Lizalde puso a disposición convocando también a los alumnos de la Escuela Número 1 del Instituto Presbitero Maurole y de los otros colegios secundarios de la zona, como es Las Armas y Santo Domingo. Así que estamos convocando, estamos invitando para poder reflexionar juntos, para ver cuál fue la función de la aeronáutica en este conflicto bélico. Va a haber personas que traen sus trajes, que traen su indumentaria, que usaron en el momento y que todavía la tienen, para que los chicos tengan más cercano en lo que es este momento histórico que debemos siempre recordar y debe servir de aprendizaje para los argentinos. Así que, bueno, el día 9, el viernes 9, con esta conferencia que brinda la base aeronáutica de la ciudad de Mar del Plata, estaremos compartiendo esta charla con el nivel secundario. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. AITA es uno de los mejores programas de Nación que está llegando a nuestra localidad de Maipú, las armas y Santo Domingo, donde van a haber diferentes cuestiones para todos los barrios. Acá en las armas estamos mejorando, colocando más bancos, más juegos, más cestos, para mejorar el hábitat de nuestros vecinos. Soy Fabián Alza, el delegado de Santo Domingo. En Santo Domingo, hábitat está siendo un equipamiento urbano, principalmente en la plaza central del pueblo, se han cambiado cestos de basura, bancos nuevos, y se van a instalar nuevos juegos, y se va a mejorar toda la iluminación de la plaza. Para Maipú, conexiones de agua, conexiones de cloaca y desagües pluviales. Para Maipú, mejor alumbrado público y mejoramiento de los espacios verdes. Para Maipú, mejoramiento de todas las calles de tierra y caminos aledaños, mejoramiento de hormigón, parches y, sobre todo, cordón cuneta. Estamos en eso. Buscamos la inclusión y la integración de todos los vecinos a los barrios. Estamos trabajando con nuestros vecinos para mejorar su calidad de vida. Toda obra física debe tener un contenido y un resultado social. Por más cultura, en Maipú, una sala de nido, donde los diferentes talleres, los niños y los adultos y los jóvenes podrán expresarse en las diferentes disciplinas y con ello llegando a los diferentes barrios y localidades como Las Armas y Santo Domingo. Para Maipú, un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Para Maipú, tres playones deportivos y una cancha sintética de hockey. Para Maipú, actividades inclusivas y deportivas. Hola, mi nombre es Matías Roubeda. Soy médico pediatra. Estoy acá en el CAP de Vanelli. También me pueden encontrar en lo que son los CAP de Unión, Belgrano e Italia. También estamos atendiendo en las armas. Bueno, lo que hoy queremos recalcar y hacer hincapié es en lo que es la bronquiolitis. Una infección bastante frecuente en lo que es la época invernal. Es una infección viral que afecta generalmente a niños menores de 2 años. Como ya dije, al ser viral esto no necesita ningún tipo de medicación, ningún tipo de antibiótico, digamos. Lo que afecta generalmente es las vías aéreas inferiores, digamos, de los pulmones. Hace que este virus ingrese a las vías respiratorias. Lesione, digamos, los tejidos. Y lo que es la parte más pequeña de lo que es el árbol bronquial, que son los alveolos. Se empiezan a llenar de moco y de tritus. Que son a causa de que ha lesionado el virus, el epitelio, digamos, y lo que es la parte de la mucosa respiratoria. Lo cual dificulta la buena oxigenación de los niños. Lo que se hace generalmente es, tratamos de hacer una buena prevención de esto. Para que evitar, digamos, las complicaciones. Principalmente lo que nosotros tratamos de indicar que haya un ambiente, digamos, aireado. Tratar de evitar el tabaco, que es muy importante. También la cuestión es de la vacunación. Tener las vacunas completas. También lo importante es la lactancia materna. Que es algo fundamental. Lo que nosotros tratamos de recomendar mucho. Los principales síntomas que, como los padres se pueden dar cuenta, lo que es la bronquiolitis, es cuando el niño comienza a tener dificultad para respirar. Que uno le nota como que se hundan las costillitas. Eso es algo bien característico. Otra cosa que empiece a vomitar, digamos, luego de cada toma de mamadera o pecho. Que le pueda haber una coloración, digamos, extraña en los labios. Generalmente palio o azul. Que tengan movimientos de cabeceo, que nosotros llamamos. O una dilatación de las narinas. Lo que esto hace que el nene esté buscando oxígeno para poder compensar esta dificultad. Bueno, eso básicamente es lo que uno se puede dar cuenta. El tratamiento generalmente es un tratamiento sintomático. No hay un tratamiento en sí que cubre la bronquiolitis. Y no hay que acompañar este proceso para que los niños no presenten complicaciones. Generalmente lo que usamos son salbutamol y lo que se usa también, importante, son la administración del salbutamol con las aerocámaras. Sabemos que cada uno de los CAPS tiene las medicaciones correspondientes. En las cuales se le brindan a la gente de manera gratuita, tanto las aerocámaras como los PAF de salbutamol. Y otras medicaciones que sean necesarias para tratar alguna complicación que suceda. Las complicaciones que generalmente podemos llegar a ver son cuadros específicos como puede ser, bueno, atelectasias. Que son, digamos, atrapamiento, digamos, el moco queda acumulado en una parte del pulmón. Que a veces se infectan y eso produce fiebre bastante alta con compromiso en la parte respiratoria. Y otra cosa que también puede ser que es más ya avanzado que se llama una claudicación respiratoria inminente. O, bueno, algunos lo conocen con la sigla de cría. Lo cual eso ya es un cuadro más complicado de la bronquiolitis. Generalmente necesita una terapia para su tratamiento. Después del tema de las vacunaciones que hemos, que se han agregado en este año. Tenemos la Membeo, que es una vacuna muy importante para lo que es los niños y los adolescentes. Se ha agregado, digamos, este año los niños cumplieron tres meses a partir de enero. Lo cual se va a administrar, se administra a los tres meses, a los cinco y un refuerzo a los quince meses. Y después para los adolescentes, a los once años, digamos, se vuelve a aplicar una sola dosis de Membeo. Y también para los varones se agregó la HPV, que es para el papiloma humano, que antes estaba para las niñas, ahora están para los varones. Que se da a los once años y son dos dosis con un intervalo de cada aplicación de seis meses. Maipú en concierto 2017 10 de junio, Guillermo Fernández 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana Secretaría de Cultura Municipio de Maipú Circular responsablemente en la vía pública Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón Si tomás alcohol, no conduzcas No uses celular No circules a contramano Y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón, circulá siempre por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro